Hola a todos, para los queridos mi corazón yo soy Tati Prieta y el día de hoy les traigo este maquillaje en tonos rosas con café y les traigo dos opciones de labial, uno mate y otro con brillo, con gloss encima. Espero que les guste mucho y sigan viendo el video. Vamos a empezar aplicando una prebase para sombras, este es de la Essence, se llama I Love Stage y la vamos a aplicar en todo el párpado móvil y debajo del arco de la ceja. A continuación vamos a aplicar una sombra blanca o pues clarita debajo del arco de la ceja para eliminar ese punto. Vamos a tomar esa sombra rosada y la vamos a aplicar como una sombra de transición en la cuenca del ojo con una brocha un poquito gruesita y la difuminamos. La difuminamos hacia adentro para que quede más clarito adentro y más intenso en la parte de afuera del ojo. Después vamos a aplicar una sombra rosada clarita y la vamos a aplicar a golpecitos o al menos esta que es un poco más polvorosita y ese va a ser el color principal. La aplicamos a toquecitos y cogemos con otra brocha una sombra café mate y hacemos una V en la parte de afuera del ojo y la vamos difuminando hacia adentro. Esto va a ser un trabajo de solo difuminar para que no se vean tan fuertes las líneas y la vamos difuminando de nuevo también hacia adentro. Recuerden hacerlo con una brocha bastante peludita para que quede mejor. Vamos a coger ahorita la sombra más clarita para tener más brillo en la parte interior del ojo. Vamos a dividir la parte de abajo del ojo en tres y así como en el primer tercio va la parte clarita, en el segundo tercio va la parte rosada y en el tercer tercio va la sombra café. A continuación delineamos la línea del agua tanto como arriba hacia abajo pero solamente de la mitad hacia afuera. Después vamos a tomar el delineador y nos rizamos las pestañas para que queden más curvas y como si hubiera esperado más largas y sea todo mucho más dramático. Lo bueno es que ya me pongo pestañas postizas así que pues este es el truco. Vamos a poner pestañina tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba, la que sea de su preferencia. Yo voy a usar esta que es de la pupa que se llama BAMP. Todas las capas que queramos, cuantas veces queramos, en la forma en que queramos, ya saben, este es solamente por gustos. A continuación vamos a aplicarnos el colorete. Este es de la pupa que se llama Laica Doll Luminous Blush y lo aplicamos sonriendo, como ya saben, en las manzanitas de los cachetes y lo vamos difuminando hacia atrás, como hacia la cien, uniéndolo con el cabello. Repetimos el mismo procedimiento en la otra parte y nos aplicamos el labial que queramos. Yo voy a escoger este que es un poquito nude y esta es la primera opción porque es un labial mate, nude, muy romántico. Obviamente ustedes pueden poner el que quieran, pero yo prefiero este. La segunda opción es con este brillo celeste louder, que es solamente brillo y un poquito como de purpurina para atraer más luz y que los labios se vean más gruesos. Ya saben que yo normalmente no me lo pongo, así que esta vez quise hacer algo diferente y aquí está. Bueno, así es como queda el maquillaje. Espero que les haya gustado, que si lo hacen ustedes en sus casas, por favor me envíen una foto, me etiqueten en la foto, mis redes sociales están en la cajita de abajo. Me la pueden enviar por Instagram o por Twitter o ponerla en un comentario en la página de Facebook. Recuerden suscribirse a esas cuentas y sobre todo suscribirse a este canal aquí en YouTube, aquí en la partecita de abajo estará el botoncito rojo y si no habrá una pequeña foto aquí en la esquina donde pueden hacer clic también y se pueden suscribir. Denle un like muy 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 grande si les gustó el maquillaje y déjenme sus comentarios para saber si sí les gustó, qué no les gustó y qué otros videos quieren ver. Eso de verdad que me ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Espero tengan una linda tarde o un lindo día o una linda noche, dependiendo de cuando lo estén viendo. Y nos vemos en el próximo video. Un beso para todos. ¡Chao!